Música Dentro de ese plan y ese acercamiento que tiene usted con Ediles, que tiene con las juntas de acción comunal Muy interesante este ejercicio, porque están hablando cara a cara y con el sentimiento yumbeño Su conclusión hasta este momento, de lo que usted le expresó a ellos, pero también la respuesta que tuve a algunos Ediles Bueno, Giovanni y a toda la comunidad, un saludo especial Contarles que venimos en un proceso de acercamiento con toda la comunidad, las organizaciones sociales Ayer tuvimos la oportunidad de estar con la Junta de Acción Comunal, hoy con los Ediles Les he pedido que aparte de sus funciones, a cada uno de ellos, aportemos una semillita adicional para la transformación de Jumbo A Jumbo lo transformamos, pero con hechos de amor Y cada uno podemos volvernos de manera proactiva y como servidores públicos y algunos cumpliendo sus roles Entonces, no lo hacemos solos, eso lo hacemos entre todos La ciudadanía es muy importante, pero necesitamos saber cuál va a ser el hecho de amor de cada uno de los ciudadanos Hoy queremos mejorar el tema de recolección de las basuras, pero estamos implementando la estrategia de cambiar el horario de recolección Pero necesitamos que la comunidad también nos ayude, que haga la disposición en ese horario También queremos empezar a hacer el embellecimiento de nuestro municipio, con pintar los parques con los colores alusivos a la bandera Con los poses, con ornato, invitamos a toda la comunidad que nos ayude Empezamos también con el pavimento de las vías, tanto en el casco urbano como en la zona rural También con el tema de seguridad, hemos podido hacer el acercamiento hoy con la policía nacional y con la policía militar Y todas las observaciones de los amigos nos permite plantear estrategias para que trajemos de manera articulada Queremos empezar a incrementar a través del convenio el pie de fuerza de auxiliares de policía y la policía militar Ya se lo manifestamos a los dos generales, tanto de la policía como del ejército Hay total disposición, pero también por parte de nosotros garantizarle todas las herramientas Con estrategias como crear el plan diamante de seguridad para Jumbo Recuperando el CAI de las Américas, colocando una unidad móvil a la salida para la zona rural en la parte de la buitrera Pero también hoy empezamos el mantenimiento de las cámaras que faltaban por arreglar Para tener todas las cámaras funcionando, pero con el proyecto de incrementar más cámaras de seguridad Con aros de seguridad para garantizar a las salidas de nuestros municipios la seguridad para todos los yombeños Hay mucho por hacer, pero queremos la colaboración de toda la comunidad Tenemos cuatro años para dejar una semilla muy grande de transformación con hechos para el municipio Hoy han tenido ustedes un cara a cara con el señor alcalde Donde cada uno de ustedes ha podido expresar las necesidades y llegar a la conclusión Que ustedes van a ejercer ese control político, pero van a tener una buena relación con el señor alcalde ¿Cuáles serían las conclusiones que tiene usted para el municipio de Jumbo de la reunión del día de hoy? Mi nombre es Gustavo Alonso Gil Montoya, soy edil de la Comuna 4 O fui elegido presidente de la Comuna A ver, importante que se haya desarrollado esta reunión el día de hoy con el señor alcalde Y con su secretario de despacho y demás funcionarios del gabinete Lógicamente hay bastantes expectativas sobre cuál va a ser el desarrollo del plan de gobierno del señor alcalde Los ejiles hoy recogemos con mucho beneplácito ese querer y ese deseo de trabajar de mano con todas las comunidades De mano de trabajar con los líderes y dirigentes desde las comunidades Solamente así podremos hacer de que esos territorios olvidados durante mucho tiempo Y que en otras administraciones no hayamos tenido oportunidad de ser escuchados Que nosotros podamos tener esa interlocución a través de la administración municipal Decirle al señor alcalde que los ejiles estamos dispuestos a todo ese proceso de escucha y de participación que él está proponiendo